¿Qué tiene por título consecuencias epidemiológicas de la salud por la pérdida morfológica del cerro Rico de Potosí? Los ingenieros Roberto Carlos Vera y Juan Carlos Correa se encuentran. Continuando con el ciclo de charlas, en esta ocasión tenemos la presencia, bueno, ingeniero Juan Carlos Vera, perdón, Roberto Carlos Vera, de la Universidad Autónoma Tomás Frías, y el tema que va a presentar son consecuencias epidemiológicas de la salud por la pérdida morfológica del cerro Rico de Potosí. Por favor. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Quiero agradecer a la invitación de la universidad, representación de la Facultad de Medicina de Tomás Frías, persona es docente de la investigadora, entonces voy a presentar unos resultados que han sido colaborados por diferentes profesionales en este grupo multidisciplinario. Bien, un poco para resaltar, hay que tomar en cuenta los aspectos fundamentales en el tema de la crisis climática en el cual estamos evidenciando, Potosí es una ciudad turística, tradicional y sobre todo las funciones epidemiológicas en las cuales estamos desarrollando. En realidad lo que hemos hecho es un análisis de vulnerabilidad epidemiológica en la cual nosotros estamos viviendo, traspasando ya una consecuencia de efectos de explotación minera, de explotación que se está desarrollando dentro del cerro Rico de Potosí. Bien, entonces vamos a poner un poquito en el contexto, ustedes conocen que es un símbolo patrio este cerro, está desarrollado más de cuatro mil metros, cuatro mil cien metros de altura, la ciudad, perdón, la ciudad está a cuatro mil cien metros de altura, el cerro está a casi cinco mil, con diferentes cotas de elevación, va desarrollando diferentes proyectos o microempresas o como quieran llamarlo cooperativistas de la minería, va desarrollando cada uno de ellos y lo que más tiene esto es algo fundamental para la región de Potosí, que genera diferentes aspectos económicos, pero también tiene una gran aplicación en lo que es la crisis climática. En este caso, lo que estamos hablando hoy en día ya se habla de microclimas, tenemos que cambiar nuestro paradigma al entendimiento de los microclimas. Entonces, para analizar esto un poco en el contexto, hemos evidenciado lo que es la parte del calentamiento global, son desarrollos que satelitalmente, mediante los satélites que nos proporcionan las olas de calor, el comportamiento desde 1960 que estamos, a la actualidad del 2023, y evidenciando esto tenemos que ver las condiciones en las cuales nosotros hemos desarrollado el trabajo de investigación, tomando en cuenta los aspectos característicos y la importancia de esta gran cordillera, que es algo fundamental para todo el continente sudamericano, especialmente para las regiones de Chile, regiones de Perú, Bolivia y Argentina, que están vinculados a toda esta cordillera. Entonces, ¿qué es lo que estamos evidenciando? La importancia de esto geográficamente es los aspectos en los cuales, como ustedes pueden ver, es una gran importancia para que existan estas sombras en las regiones ya de los valles y del oriente. Es algo fundamental que se tiene, que se ha tomado en cuenta, los geólogos nos tomaban en cuenta, nos decían, hay algunos aspectos que, por pérdidas de algún cerro o algunos nevados que por aquí existen, en la ciudad de La Paz, Oruro, Potosí, los cambios que se están generando son muy diferentes y está afectando a las regiones en donde hay mayor población. Entonces, una de ellas estamos más o menos a esta altura, que está el Cerro Rico de Potosí, y esta tiene su importancia, como ustedes pueden ver, en función de la sombra. Es como una pared que nos puede dar la retención de los vientos que vienen de este lado, que se generan en el océano, para poder desarrollarlo. Entonces, nosotros en este sistema hemos analizado y también hemos analizado la parte fundamental de lo que es la meteorología. Entonces, para ello tenemos que ver la razón de ver de la capa de ozono, que está dentro de nuestra región, más o menos por este lado. Y lo que nos interesa también a nosotros es ver todos estos vientos que están generándose para que puedan llegar a esta región. Entonces, dentro de esta región, dentro de un análisis que hemos hecho estadístico, mediante visiones satelitales, hemos podido evidenciar una rosa que se tiene de afluencia y en promedio, los vientos más críticos que traspasa Potosí son del lado sur. Entonces, en probabilidad hemos tomado en cuenta que los vientos que vienen del lado sur tienen una consecuencia muy grande sobre la región, sobre la ciudad capital, que pueden estar conectados y están correlacionados a la epidemiología de las enfermedades respiratorias. Otro aspecto que hemos podido evidenciar, y hemos calculado la media, las promedios con análisis de datos que se tienen por más de 10 años, hemos podido evidenciar que esto va creciendo, entonces, cuando nosotros tenemos esta situación, los tiempos fríos, los tiempos de heladas en la ciudad de Potosí han ido creciendo abismalmente, entonces, ya se tienen mucho más grandes los días fríos, por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta estos parámetros fundamentales para análisis. Igualmente, los vientos, hemos visto una crecida de vientos, hemos visto la velocidad de vientos que ha ido creciendo en función de la morfología de Potosí, y esto se ha evidenciado y se evidencia en la actualidad. Ustedes ven, estas son imágenes reales que están aconteciendo en la ciudad de Potosí, estas imágenes nos muestran cuánto es el viento que viene, fíjense, este está al lado sur, y las olas de viento que están viniendo y que las visas no solamente traen fuerza del viento, sino vienen con polvo, porque viene de atrás, viene este polvo, viene con diferentes composiciones mineralógicas que afectan a toda esta población, entonces, aquí hay ingenios mineros, hay diferentes procesos físicos, químicos, que por las propiedades atmosféricas que desarrolla la atmósfera, dentro de la interacción con la materia, entonces, tenemos diferentes eventos. Estas son las consecuencias que han desarrollado, los letreros son muy difíciles de colocar en Potosí, son riesgos en los cuales están sometidos a estas fuerzas del viento. Entonces, con esto nace una pequeña análisis en la cual nosotros hemos desarrollado las funciones de la contaminación, también hemos tomado en cuenta cuáles son los aspectos contaminantes en la cual nosotros estamos viviendo, evidenciando, ya tomando en cuenta diferentes factores climáticos asociados a la contaminación de la mano del hombre. Entonces, esto ha venido desarrollando y lo que tenemos ahora son la gran tragedia que nosotros vivimos en la ciudad. Estos humos del parque automotor, muy aparte con lo que tiene la explotación minera, se asocian a estos compuestos y los resultados son un poquito alarmantes, entonces hay resultados que sobrepasan las normas internacionales, sobrepasan la epidemiología en la cual nosotros estamos viviendo, pero la situación es que esto se va acumulando diferentes horas, tiene horas pico, aquí ven nosotros hemos ido identificando cuánto está en boca, hemos visto en promedio y hemos visto en diferentes alturas para poder realizarlo, hemos tomado en cuenta hasta 10 metros de altura para poder evidenciar esta contaminación de suspensión por gases de efecto invernadero, que también están asociados a algunos parámetros de la contaminación. Estos son los otros resultados que nosotros estamos evidenciando, los gases volátiles también, las partículas que se tienen para poder desarrollar. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, tenemos que ver el análisis de un sistema que hemos tomado como algo, como un mensaje, que nuestra necesidad hace que tenemos que tomar el conocimiento de la región y en la región nosotros tomamos en cuenta las acciones que son muy diferentes, vivimos a 4 mil metros, los parámetros meteorológicos son muy diferentes, estamos a una presión barométrica de 450 milímetros de mercurio, entonces la fisiología va cambiando y junto a esto nosotros hemos ido analizando gracias a los datos de Profilclima y hemos ido evidenciando qué es lo que va a suceder de aquí en adelante, qué es lo que sucede con el análisis de este pequeño cerro que no es que se está comportando como una pared para nosotros, es una protección del sur que vienen diferentes fenómenos. Entonces, gracias a la empresa hemos tomado en cuenta siete estaciones, de esas estaciones hemos tomado un registro de cinco años, medio un quinquenio y eso hemos analizado mediante un modelo climático, mediante medios cuadrados, de mínimos cuadrados y complementando con el RCM. Estos son los datos promedios, lo que más nos interesa son las precipitaciones, porque Potosí está viviendo una parte de agua, desabastecimiento pluvial, todo ello, pero esto se evidencia porque aquí tenemos las medias y dentro de esas medias que nosotros tenemos, pues vemos que esta importancia del cerro que se tiene acá es algo fundamental y fíjense que siempre es el lado más frío que se está protegiendo a toda esta ciudad. Entonces, este cerro es una gran pared que se tiene contra los actores meteorológicos provenientes del sur. ¿Qué es lo que pasaría ahora? ¿Qué es lo que pasa si esto dejara de existir? Uno de los aspectos que hemos visto es que ya la altura ha ido disminuyendo y hemos cruzado las variables meteorológicas con este dato importante que es la cota más empinada. Tenemos dos cerros, este es el cerro grande, esta es la parte trasera que está al sur y este es el cerro pequeño que se tiene. Entonces, los vientos que vienen del sur, de esta parte, en promedio están entre los 13 grados y la brisa que viene acá, que está dentro de la ciudad capital, tenemos una temperatura media de 18 grados máxima, entonces, que puede disminuir en épocas de estaciones, sí. ¿Qué es lo que pasa con esto? Fíjense, con este muro hay un cambio de cinco grados en promedio, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la estación, que esto afecta a la región de Potosí. Entonces, este es importante y hemos tomado en cuenta que no solamente afecta al riesgo climático, sino afecta a todo lo que son las variables del clima, en la precipitación, en radiación, en temperatura, humedad, viento, todos los factores meteorológicos. Pero, ¿qué es lo que nosotros hemos evidenciado sobre todo con esto? Son las enfermedades respiratorias y estas enfermedades respiratorias que nosotros tenemos, lo hemos calculado mediante un modelo matemático, que es el CIRS, para tomar en cuenta los aspectos del contagio, cuántos infectados tenemos, cuántos contagios vamos a tener y cuántos recuperados vamos a tener con respecto a la parte del modelo matemático que nos da la prevención del CIRS. Esta epidemiología nos permite a nosotros entender cuál es el riesgo que vamos a tener, pero tomando en cuenta la base de datos del Servicio Departamental de Salud, hemos hecho también el modelaje y este es el modelo que hemos tomado en cuenta a partir de tres años anteriores por grupos etarios. Se ha tomado por grupos etarios diferentes menores de 15, entre 15 y 45 y mayores de 60, adultos mayores. Y esta es la probabilidad del modelo que nos ha lanzado para poder desarrollar para este 2024. Si nosotros cruzamos estos variables y tomamos en cuenta estos aspectos, vamos a tener esta correlación. Con base a la temperatura, fíjense bien que en el mes de mayo a septiembre los casos de infecciones van a ir subiendo con ese modelo que teníamos plasmado y lo cual a la fecha se ha ido con un error de unos 10 por ciento que se han tenido estos valores de contagio de infecciones respiratorias. Entonces, cuando nosotros tomamos esto es un gran resultado porque nosotros podemos prever que si pasa con algo con este cerro, las temperaturas en el gradiente de 10 metros aumentan el 10 por ciento de la probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que estito cuando baja 10 metros quiere decir que la temperatura va a ir disminuyendo cada vez más. Es por eso que es un riesgo que este cerro, que este cerro de acá pueda perder su morfología. ¿Qué quiere decir? Que este cerro no va a caer, no va a caer, sino va a ser un boquete como un cóncavo porque este ya se tiene como un hormiguero aquí adentro, pero este va a caer más o menos aquí, lo cual esto va a perjudicar en polvo, va a tener partículas, va a tener temperaturas bajas y el riesgo de alerta es qué hacemos con la población de 250 mil habitantes. La gran pregunta es qué hacemos con toda esta población, cuáles van a ser nuestros riesgos. Y lo que nosotros estamos planteando es que inmediatamente se haga políticas. ¿Cómo vas a mitigar a 250 mil personas que viven ahí y que pueden llegar a tener el riesgo epidemiológico para poder desarrollar sus vidas? ¿Se tendrían que adaptar a este sistema? ¿Tendrían que desarrollarlo? Por ejemplo, aquí es una tarea ya no de un solo grupo, sino es un grupo mucho más grande que hay que ver desde el sistema de las políticas de emergencias y poder desarrollar todo este sistema. Entonces, nosotros estamos proponiendo estos sistemas, estas políticas, principalmente para la población. Los efectos más graves que de aquí en adelante también se va a ver en Potosí son el tema de las precipitaciones. Va a haber una carencia de agua. Potosí tiene acuíferos, pero que están los acuíferos a más de 100 kilómetros de la ciudad, entonces hay que canalizar todo ello. Y por lagunas que se tiene, no sé si ustedes pueden ver… Perdón. Este sistema es una laguna artificial que provee el agua a toda la ciudad de Potosí. Entonces, en algún momento también estos no van a estar con la precipitación pluvial y estos son los riesgos que se está tomando en cuenta. Algunos aspectos que podrían mitigar con todo esto en la crisis climática es que Potosí es un gran generador de basura y este generador de basura lo que hacen es llevarlo al vertedero y en el vertedero es tomar todos estos aspectos que no tienen una política de crisis climática. O sea, que no hay una política en la ciudad de Potosí de los gobernantes para poder desarrollar y hacer estas evidencias de riesgo que puedan alertar a largo plazo o a mediano plazo. No sabemos cuándo ocurrirá realmente esta caída del cerro, pero es una alerta que podemos hasta perder el símbolo nacional. Y bueno, lo que yo quiero plantearles es tomar en cuenta mejoras continuas que se pueden desarrollar en aspectos modelados. Yo les dejo con estas frases que es importante que nosotros podamos cuidar nuestro medio ambiente. Es algo que queríamos transmitir desde la Universidad de Potosí y quiero dejarles los datos para poder seguir adelante. Muchas gracias. Licenciado, muchísimas gracias. Perdón, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Gracias. Gracias, ingeniero, por su presentación realmente valiosa. En un país como el nuestro, en que no genera información científica, realmente lo felicito. Gracias también por mostrarnos cuán grave está lo de Potosí. Y aquí viene mi pregunta. En la época en que se empezó a trabajar Potosí, hace más de cuatrocientos, o sea, en la época de la colonia con la extracción de la plata, entiendo de que Potosí era una ciudad poblada más que Londres en la época, era una zona donde realmente se generaba el dinero. Y cuesta entender que desde entonces, porque menciona, la historia menciona de que se sacó tanta plata que daba para construir un puente desde Potosí hasta España. Era tal la cantidad de plata. Mi pregunta es la siguiente, ingeniero. Para todo este desarrollo que habría que hacer, ¿aún estamos a tiempo? Porque entiendo que hay procesos en la naturaleza como el despegue de un avión. Cuando ya el avión ha tomado ya cierta inercia, hay un punto de no retorno. O sea, que el avión tiene que despegar. Entonces, mi pregunta es, ¿no hemos vencido este punto de no retorno para la restauración de Potosí? Bueno, es algo bien… es una incertidumbre que, como les decía, no sabemos qué vamos a hacer allá en Potosí, qué van a hacer los potosinos, qué van a hacer toda la gente o todo Bolivia. La catástrofe puede darse mañana, puede darse de aquí a unos 10 años, 20 años, se sigue explotando. ¿Qué es lo que se está haciendo? El pensamiento de los gobernantes es muy ilógico para mi persona, para mi presentimiento. ¿Por qué? Lo que ellos quieren es los huecos que están dentro del cerro, es rellenarlo. Y es un principio físico muy sencillo, ¿no? Usted tiene una viga, póngale mucho peso y la viga va a ceder. Y esa no es, no es esa política que se tiene. Porque ellos están pensando rellenar ellos, rellenarlo con material de escombros también. Pero no es eso, sino tiene que haber alguna técnica física que realmente pueda tener y pueda cambiar o pueda conservarse la morfología de eso. Hoy en día hay técnicas, técnicas de geosintéticos que se puedan adaptar a esto. Pero las autoridades son ciegas, los cooperativistas más aún. ¿Por qué? Porque no quieren admitir en el riesgo que está dejando esta explotación. Hay 30 mil o 25 mil mineros que trabajan en esta grande empresa del Cerro Rico. ¿Qué políticas va a hacer el gobierno para llevarlos a esas 25 mil personas que trabajan ahí, que por familias se va a duplicar? Entonces, ¿dónde se va a llevar a todo eso? O sea, es una política que debería integrarse a toda la región, a toda la nación. Muchas gracias. Ya hemos hablado ayer y felicidades por la investigación. Lo que realmente me gusta, personalmente me gustan estos desafíos de investigación en base a un problema tan concreto y muestra cómo la climatología tiene tanta influencia en la realidad de la gente. Y considerando el tema del cambio climático en este contexto, más el tema geomorfológico y geológico por el cerro. Esto hemos hablado ayer, estos efectos sí existen. La precipitación, la parte delantera y trasera del cerro que tiene mucha influencia, sobre todo lo que pasa detrás, también delante del cerro. Yo ahorita me pregunto, he visto tus mapas, ¿cuál sería el efecto de la isla de calor de Potosí mismo que se encuentra en este vallecito con mayor temperatura? En la altura tenemos otros problemas con calor, calor en la ciudad en sí no es en Potosí el problema. Pero ahí va mi pregunta, de los datos delante del cerro y atrás del cerro, ahí tienen estaciones meteorológicas, ahí han medido. Tienen una serie de datos de alta resolución, digamos un dato cada 10 minutos para ver el transcurso del día. Ahí se podría realmente quizás realizar una correlación o identificar mejor el efecto, en qué momento del día ocurre y en qué momentos de macroclima, de circulación atmosférica de macro, ocurren estos efectos. ¿Ya tienen conocimiento en esta forma? En base de estas series de datos más con alta resolución de tiempo. Bueno, en la ciudad se tienen estaciones, en la propia universidad se tienen estaciones, pero hemos podido lograr de una empresa que es Manquiri su propia estación, pero necesitaríamos una estación más detrás del cerro para poder analizar. No, todavía no confiamos, no tenemos estadística, tal vez tenemos una estadística de dos años o tres años, como podríamos ver. Necesitaríamos una estadística un poco más grande, de unos 10 años, como también ayer conversamos, para poder analizar todo esto. Es evidente que, como decíamos, el clima no va a afectar solamente a las infecciones respiratorias, sino va a afectar al clima, o sea, la precipitación por el viento que viene. En un momento se está… es una evidencia muy buena, observacional. Potosí tiene una nubosidad tan grande, va a llegar, pero una pequeña brisa que viene del lado sur se lo lleva a otro lado. Entonces, a eso tenemos que alertar a las autoridades, se les ha alertado, pero hasta la fecha no hay algo que ellos estén haciendo, no hay una política, no hay políticas de Estado, gobernantes, y aquí creo que tiene que entrar la academia. La academia es función de esto. Y nuestra solución es poder, por ejemplo, cómo poder hacer esto. Tenemos que crear otro muro y tendríamos que forestar, reforestar en la parte de atrás, para que esa pared que se va a caer en algún momento, bueno, tiene que haber algunos árboles tal vez atrás, y eso es una… ya la universidad, los estudiantes, los colegios, tendríamos que ir a reforestar todo ese lado de atrás, ¿para qué? Para que eso amortigüe un poco la incidencia del frío o la brisa del frío que viene con tanta fuerza del lado sur. En riesgo social, en riesgo de responsabilidad social académica, por ejemplo, la Universidad de Tomás Frías, bueno, no estoy con todas las carreras, pero tendríamos que verlo eso, no hay… eso parte del ser también. Yo contra 10 mil no puedo, podría llegar a una persona, pero las demás… o sea, aquí es tema de la persona que quiera realmente colaborar, realizar. Nosotros ya lo hemos hecho, lo hemos presentado, lo estamos presentando, hay riesgo, va a haber riesgo, pero ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué vamos a hacer con 250 mil personas si es que algo pasa con el cerro? Bueno, no sé por dónde empezar, porque es un tema absolutamente complejo, tremendamente complejo, y claro, el resultado va a ser a 250 mil expatriados o desalojados, de una ciudad absolutamente histórica, y que en estos momentos tiene un alto flujo, como ninguna otra ciudad en Bolivia, de alto turismo. O sea, hay un turismo migrante de Europa, que son en el periodo de casi invierno, y un alto flujo turístico de Argentina, que viene desde… bueno, en estos tiempos. Dado que hay una política que se ha ido desarrollando desde la Revolución del 52, la Revolución del 52 ha roto absolutamente todo un esquema productivo, sostenible con los barrones del estaño. Los barrones del estaño tenían precaución absoluta de la manera de producir ese cerro, tenían sus pilares para contenciones, etcétera, etcétera. Dado que la Revolución del 52 ha terminado destrozando toda esta política productiva minera con la Comibol, y la Comibol, a través del Estado, ha hecho un debacle absoluto, en la política de la participación popular de 1994, yo tenía una vinculación con un subsecretario que se llamaba Walter Zuleta. Y Walter Zuleta me dijo, mira viejo, este cerro hay que aplanarlo. Una vez aplanado este cerro, tenemos una gran pista de aeronavegación. Lastimosamente, parece que eso se está logrando, ¿a través de qué? A través de lo que tú has dicho en función de la empresa Manquiri y todos los ingenios que están alrededor del cerro rico. Ni siquiera la empresa Manquiri está rescatando el 100% del contenido mineralógico que tiene todavía la tierra que está expulsando los ingenios y el mismo Manquiri. O sea, tiene un grado de un 0.2% todavía de mineral. El polvito, ese cerro, es absolutamente mineral. No solamente mineral, sino que también lo utilizan en función de utilización para el color, para darle color a algunas cosas de cerámica, etcétera, etcétera. Entonces, esta vinculación entre los depredadores jucus cooperativistas, que han encontrado una altísima asociación con Manquiri, porque Manquiri lo que hace es utilizar todas las rocas, toda la tierra y los produce y los trata en ese ingenio. Así es que el cerro está destinado para ellos hacer una planicie para construir un aeropuerto. En tal sentido, dado que además Potosí ha perdido su capacidad, porque yo me acuerdo, o sea, en Potosí nosotros hablábamos de Coca-Cola, hablábamos de soda, hablábamos de water, porque habían venido a Potosí alemanes e ingleses traídos por los barrones del estaño, ¿no es cierto? Y en tanto que en La Paz se hablaba de la papaya salvieti, nosotros hablábamos de soda con propiedad, porque teníamos la terminología inglesa proveniente de toda esa capacidad industrial que se produjo en Potosí. Si uno va a por Manquiri y por todos esos lados, vamos a encontrar vestigios de una altísima capacidad industrial que ha tenido Potosí en ese tiempo. Lastimosamente ahora Potosí ha sido total y absolutamente invadida por un quechuismo, que ahí lo tienes al gobernador preso que viene del norte de Potosí, Poncho Blanco, de la nación Caracara, ¿no es cierto? Tienes un alcalde, Yali, que también proviene de un sector quechuista, así como René Joaquino, que ha sido el que ha generado la mística indígena a través del cual Evo Morales ha llegado al poder. Lastimosamente Potosí está en una crisis absoluta y terrible. Si es que no se ponen, o sea, si es que no se ponen los potosinos definitivamente como la defensa plena de ese cerro, esa ciudad se muere. Ahora bien, alguien decía que la producción de la plata podía haber producido un puente de plata entre Bolivia y España, o Potosí y España, ¿cierto? Me pregunto, ¿en este momento hay producción de plata? Manquiri tiene una necesidad o por convenios de dar algo de cantidad de plata a Potosí, ¿cierto? Esta es la locura, esta es la locura. Bueno, yo soy un loco, pero en ese sentido soy un loco. ¿Por qué no poner con milímetros de plata un escudo en esa cumbre? O sea, hay que ver cuánto de superficie en kilómetros es esa cumbre. En vez de rellenarlo con cemento, que se vea absolutamente feo y que además no aguanta, póngale un escudo de plata. Así como el oro, el oro tiene una altísima capacidad, ¿no es cierto?, de poner una lámina, una lámina infinita de delgadez de plata, igual, o mejor dicho, de oro, igual. Póngale un escudo de plata, que ahí va a tener un mejor resguardo, resguardo y va a ser un simbolismo, ¿no es cierto?, para poder resguardar ese cerro. Muchas gracias. Es algo, bien como usted menciona, es algo complejo de hacerlo. Bueno, tendríamos que ver la plata de todo lo que están produciendo, ¿no? Tendríamos que ver la voluntad de las personas. Como usted menciona, es de la voluntad de las personas en este caso. Nosotros, como científicos, creo que ya hemos puesto nuestro granito de arena, estamos advirtiendo que puede pasar un riesgo, no sabemos cuándo, pero sí puede pasar. Lo que más nos afecta a nosotros es que la situación es preventiva en este momento del riesgo epidemiológico. Las enfermedades respiratorias en Potosí van a ir creciendo con una probabilidad mucho más grande posiblemente al año. El medio ambiente que va a ser, no solamente va a haber infecciones respiratorias, ustedes han visto con la imagen, el polvo no solamente transmite viento frío, sino trae partículas finas y entre esas partículas finas está el plomo. Entonces, ¿hay sangre en plomo? Sí. Los niños, se ha detectado, los que viven alrededor tienen sangre en plomo. Entonces, esta es una investigación que hemos enmarcado primensicalmente para que realmente cambiemos el pensamiento de todos los potosinos y esperemos que todo lo que se sugiere se pueda desarrollar. Al hablar de un escudo, todo eso como usted menciona, tendríamos que hacer el tema de producción de plata, y la producción de plata el minero va a preferir venderlo al cooperativista. Aunque no crean económicamente, Potosí es el que sigue aportando al Estado, tiene más de 60 al igual o tal vez un poco más que Santa Cruz. Las regalías mineras siguen siendo el épice. Ahorita, en este momento, el mineral está alto y siguen ingresando, tratando de terminar con el cerro. Con respecto a lo que decía alguna vez, hagan una planicie, todos tenemos esa idea de que hay que aplanar el cerro para que tenga aeropuerto, o Potosí, pero los aviones en ciudades de altura no, no, no funcionan. En ciudades de 4 mil metros por los vientos cruzados que se da, la diferencia de presión jamás va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene que tener una densidad de aire. Necesita una fuerza, un impulso. Entonces, yo soy potosino. A los 5 años, cuando ya tenía bien el uso de razón, o 4 años, mis padres pedían Carachipampa Aeropuerto. Tengo 40 años. Siguen pidiendo Carachipampa Aeropuerto y ahora fábrica de cemento. Si el concepto personal no cambia el pensamiento de la razón, nosotros los potosinos no vamos a cambiar. Y eso creo que hemos ido inculcando. Y el cambio es de la persona hacia afuera, no hacia adentro de la persona. Eso sería en cuanto puedo hacer. Muchas gracias. Pero en contraposición, utilizando la charla de ayer en la que decían que la disminución o el aumento climático está favoreciendo en el altiplano y que hay producciones que no se pensaban, que no se sospechaban de producción en el altiplano. Ahora, con el cambio climático, el altiplano al parecer está, o algunos actores de alumnos están produciendo mejores cosas. Entonces, es un sinsentido. O sea, será beneficioso el cambio climático en términos de esa diferencia que usted dice, en términos de 13 grados o 5 grados de diferencia por el escudo dado con el Cerro Rico, hacia el otro lado, que le resguarda con esos 5 grados. ¿Cuál es el cambio climático? Y el cambio climático probablemente favorezca. La respuesta es sí y no. ¿Favorecen ciertos aspectos agrícolas? Sí, en ciertas temporadas. ¿Y no por qué? Porque los fríos son mucho más fuertes. Las gradientes que caen de fríos, los días fríos aumentan más y la población no puede soportar eso. Hablemos para las personas. Las plantas no necesitan insecticidas, herbicidas, nada. Pero necesitan tierra árida. Es por eso que nosotros le mostramos algo que pueda hacerse con la basura. Y la peor gente que nosotros no tenemos la educación, la cultura, de poder decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Es por eso que nosotros hemos mostrado un pequeño modelo de acopio para poder disminuir todo ello. Entonces, la ventaja y desventaja del cambio climático, por ejemplo, Chacaltaya. Ya no hay nevado, Chacaltaya. Pero ¿qué se ha perdido? Las fuentes acuíferas para La Paz, Oruro. Aquí viene algo muy importante. Se está explotando mineral en La Paz. ¿Quién está consumiendo más? Agua del lago Titicaca. ¿Y cómo se renueva esa agua? No hay. ¿Quiénes son perjudicados? Las cuencas de abajo. Entonces, están viniendo con materiales, el agua está viniendo con partículas mineralógicas. Entonces, las consecuencias del cambio climático en ciudades de altura probablemente puede ser beneficioso, pero también probablemente es mucho más valiente. Ayer hablaban de la situación de lo que más interesa. No nos interesa la temperatura, pero nos interesa que en alturas no haya esa lluvia, porque si se pierden los nevados por la lluvia, ¿qué hacemos? Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna pregunta? No sé si se estila que el moderador también participe. Sí, claro. A ver, Potosí es una región donde se originan, que está como ninguna otra región, tiene las tres cuencas, y donde además se originan las cuencas, la cuenca del Pilcomayo o del Río de la Plata, o de la cuenca del Plata, y la cuenca del Amazonas, por el norte de Potosí. Esas son las dos regiones donde se originan estas cuencas, y además es la cuenca endorreica, que prácticamente está plenamente Potosí, ¿cierto? Entonces, dado que ojalá de este conversatorio, de esta conferencia, pueda salir alguna resolución de advertencia frente a lo que está sucediendo en Potosí, y frente a lo que puede ser una hecatombe poblacional de 250 mil habitantes retirados de una región. Ciertamente, eso ya es una hecatombe, eso ya es un… ¿cómo se llama? No sé si… Es un genocidio ecológico, ciertamente. Entonces, en ese sentido, y dado que al tener la repercusión, no solamente en la región de Potosí, sino más bien en todo lo que significa la cuenca, porque los peces de Yacuiba, del Pilcomayo, están ya con problemas, ciertamente. Entonces, hacer todo un movimiento regional de defensa de todo este origen de estas cuencas. O sea, hay que hacer algo. Si no, si los potosinos no lo pueden hacer, hagámoslo todos. Concuerdo con usted, estimado profesor. La investigación que se hizo en el río Pilcomayo, por las vertientes de las precipitaciones pluviales, exceden las piscinas que se tienen con plomo. Se llenan y lo que van es al cauce del río, pero no se tiene un control. Y esas aguas van hasta el Pilcomayo, hasta acá, a Santa Cruz, hasta el río Grande, que desemboca en proporciones. Pero, ¿cuál es el más incidente? Es que todos los alimentos ya tienen plomo, tienen un cierto grado de mercurio, pero nadie dice nada. Hemos hecho dos estudios que hemos colaborado con Sucre. ¿Hay sangre en plomo? Sí. ¿Hay sangre con mercurio? Sí. ¿Cuál es la toxicidad ahora? ¿De dónde viene? Pues viene de este potosí. Vienen desde todos los ingenios, todas las minas, todas las cooperativas que están explotando hacia arriba. Entonces, esto no es solamente, como usted dice, particular de potosí, sino es a nivel nacional. Ustedes están cursando en Santa Cruz lo mismo. Está empezando a la explotación en Santa Cruz, se está incidiendo, está creciendo linealmente y en algún momento va a ser exponencial. Pero nadie, no hay una política, como decimos, una política nacional, de decir local, nacional, internacional que nos ayuden a proteger. Especialmente, hay tecnología, hay tecnología, pero no quieren hacerlo, la mitigación. O sea, este problema desencadena varios problemas a lo cual nosotros tenemos que ya empezar a hacer. Y sería algo bueno que se pueda hacer un movimiento, ¿no? Ingeniero, una consulta. Usted mencionaba 200 mil, 250 mil habitantes de Potosí. Para mí, eso son 250 mil puntos de presión que pueden ejercer realmente su palabra, su voluntad, inclusive, si están bien informados. Entonces, hacia allá va mi pregunta. ¿Se ha estado informando a esa población de todos los riesgos que hay? Sí, todo Potosí conoce la situación que en algún momento se va a caer, pero nadie dice nada, ellos siguen explotando porque viven de ello. Y la situación es, las personas que viven ahí, algunos tienen una cultura, no todos están en el campo de la minería, no hay diferentes áreas de profesionales, todos ellos, pero están conscientes que en algún momento el cerro se va a caer. La cuestión es qué políticas se están haciendo hasta ahora, por eso, como les digo, la implementación, la política más certera es que vayamos rellenando los huecos del cerro rico, pero no es una política bien tangible, ¿por qué? Porque la presión de ello, lo mismo lo va a hacer, va a ir tapando el hueco, el hueco… Es un edificio de más de cinco kilómetros hacia adentro, tiene cinco kilómetros de bocaminas hacia adentro, entonces tú puedes entrar y puedes salir en las aguas termales de Miraflores, San Antonio, entonces ahí esas bocaminas, fíjense que son grandes, la parte de la comigol que explotaba tenía 600, 700, 800, un kilómetro de profundidad de explotación, entonces combatir con eso es una política, por eso como les digo que hay que contribuir a esto que tenemos que hacer a nivel nacional. Perdón, voy a… tengo que hacer un comentario más, la gota labra la piedra, le digo, tuve una fugaz experiencia de función pública y me di cuenta que hay tres pilares para que algo se dé, uno es la tecnología que abunda, no estoy desmereciendo tus datos, créeme, muy interesantes y lógicamente siempre hay que seguir buscando, pero hay harto ya inventado, lo otro dinero cada vez está más escaso pero con un poco de esfuerzo se consigue. Que me di cuenta de que lo que más falta en nuestro medio es la voluntad, por un lado, y luego lo otro, cuando tengo que cambiar un punto de vista, una forma de pensar y todo lo demás, pienso que hay que considerarlo como un proceso de aprendizaje, enseñanza, cómo se hace eso, qué sé yo, tomaré la cuenta, el ejemplo de la tabla de multiplicar cuando éramos chicos, la repetíamos una vez pero cómo la memorizamos en base a la repetición, 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 y es allá donde el dicho es el agota, la obra, la piedra, pero creo que hay que considerarlo. Entonces, para mí, esto que está ocurriendo en Potosí, la ventaja es que ya se descubrió el problema, ya se sabe, y estoy seguro que ya se sabe todas las medidas tecnológicas, por ejemplo, la que usted mencionó de arborizar, que a mí me parece interesante, si es que hay todavía alguna especie o algo así, que se adapte bien a ese medio. Entonces, creo que el punto es más cómo enseñar a que la gente se convenza o bueno, por allá es donde hay que creo que hacer bastante énfasis. Damas y caballeros, si no hay alguna pregunta, algún otro comentario, le agradezco mucho, ingeniero, la verdad, me da gusto conocer más de mi país, es muy interesante. Y bueno, un pequeño detalle es de que la siguiente charla se suspendió, no va a haber, si me puede responder, ¿cuál era la siguiente charla? La siguiente charla, ¿cuál era la contaminación ambiental de los recursos, agua y suelo con respecto a los operadores de los municipios del norte de conocido nivel? Por algún motivo no ha llegado el disertante, entonces les pido su consideración, les pido las disculpas del caso y así nosotros pasaríamos a vernos directamente a las 2 de la tarde en este mismo lugar. Muchísimas gracias. En esta cuestión coloquial, digamos, dado que no hay el otro programa, siguiendo con la línea de Potosí, a ver, y considerando esta cuestión antigua de lo que ha sucedido en la historia de Potosí, que en su inicio de descubrimiento de la plata ha tenido una población que, lo que decían, que tenía una población en poquísimo tiempo de hasta 160 mil habitantes, ¿cierto? Que decían que superaba incluso a la de París y a la de Londres, eso es lo que dice la leyenda, digamos. Ahora, la ciudad de Potosí tiene un crecimiento de 250 mil a partir de la participación popular. Antes de la participación popular y peor aún con la sequía de 1983, la población de Potosí estaba apenas en 30 mil habitantes, 30 mil a 50 mil habitantes en la sequía de 1983. Ya con la participación popular y toda esta cuestión que se ha ido desarrollando, hemos crecido a 250 mil como población. Ahora bien, ¿dónde vivían esos 160 mil habitantes que de inicios habían ido a vivir a Potosí una vez descubierto el Cerro Rico? Obviamente, aquí la hipótesis es que la plata estaba a flor de piel, ¿cierto? No se necesitaba socavones, porque en ese entonces la leyenda cuenta que Diego Huelpa hizo una hoguerita y al hacer la hoguerita salieron filones de plata, ¿cierto? Eso nos demuestra de que la plata estaba a flor de piel y por lo tanto no había necesidad de minería profunda como la que es ahora, ciertamente. Ahora bien, ¿dónde vivía esa cantidad de población de 160 mil en un reducto tan pequeño como era la ciudad de Potosí en ese entonces? Aquí viene la cuestión de esta vinculatoriedad, digamos, de lo que se está descubriendo en la luna. En la luna se ha descubierto que hay socavones, no socavones, sino más bien cuevas, que están definiendo de que probablemente a través de esas cuevas puedan habitar los que vayan a habitar la luna. O sea, ¿qué es lo mejor? Vivir bajo suelo porque tiene la posibilidad de resguardo frente a todo lo que significa la adversidad climática exterior, ¿cierto? Así como ha sucedido con los inicios de la humanidad. La humanidad ha vivido ¿en dónde? En cuevas. ¿Sí? Entonces, la hipótesis es que en Potosí la gente esa de 160 mil habitantes han vivido en las catacumbas que hasta ahora no los desentierran. Miles de catacumbas que tiene debajo de las iglesias Potosí y que hasta ahora no los descubren. Ahí es donde creo que la gente de esos 160 mil personas han vivido y han subsistido en una gélida época como la de la colonia digamos es hipótesis. Bueno, creo que de acuerdo a los datos históricos como usted dice tiene razón ¿no? Hay había diferentes aspectos en los cuales la población vivía ya sea en catacumbas externo interno puede ser que con la asociación de esta población que se tenga que hacer algo similar a como usted retroceder en el tiempo y vivir en cuevas eso creo que no es plausible ¿no? Potosí tiene las regiones áridas de valles como usted mencionaba más allá de los 30 40 kilómetros alrededor y se puede hacer una migración de tierra pero la cuestión es como vuelvo a decir tiene que haber un aspecto político alguna política local en el cual se puede ver todo este riesgo ahora con respecto a lo que a lo que se puede hacer el gran factor como mencionábamos no solamente la incidencia de la temperatura es lo que está sino la radiación solar es la más fuerte en Potosí tenemos hasta 800 900 900 a veces llega hasta 1000 vatios por metro cuadrado o sea es una gran arquitectura que se puede hacer también o sea hay diferentes aspectos que se pueda contemplar para realizar diferentes políticas locales de cambio de empresa por ejemplo ya no se puede hacer solamente exclusivo a la a la explotación minora sino cambiar también a otros a otro tema de industria podría ser también el riesgo de poder adaptar paneles solares allá sería algo bien fundamental porque se tiene un 60% de despeje a nivel de cielo hay mayor incidencia 1000 vatios hasta 1100 nadie lo tiene Santa Cruz creo que llega hasta 600 700 en los mejores tiempos y se podría hacer también esos aspectos no 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 no